¿Quién no se ha enamorado alguna vez y ha sentido que ese amor para el amado es exclusivo? Que todas las demás personas desaparecen y que no se comparte con nadie más y todo aquel que se ha enamorado alguna vez siente que lo que más desea es que esto dure para siempre. Ana Laura, el día de hoy, teniendo como testigos a nuestras familias y amigos, yo, Tony, prometo amarte con un amor que nos ayude a soportar tiempos de prueba y dificultad, con un amor que esté comprometido a crecer y llevar fruto, con un amor que esté dispuesto a aceptar tus silencios y a animarte cuando aflojes, con un amor que escucha tu corazón y lo comprenda. ¿Me aceptas para siempre como tu esposo? Sí, te acepto, Antonio, como mi esposo, porque te amo, porque te conozco y sé quién eres. Acepto todas virtudes y defectos. Acepto tu presente, tu pasado y tu futuro. Porque deseo compartir contigo todos los días de mi vida, respetarte, apoyarte y estar junto a ti en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Ser para ti una esposa generosa y una amiga. Le pido a Dios, nos bendiga con el don de los hijos y la capacidad para formarlos en la fe, en el amor, en la justicia y en el deber. ¿Me aceptas para siempre como tu esposa? Sí, te acepto. Acepto. Yo conocí a Ana en una boda, en Oaxaca, donde yo estaba invitado y ella no estaba invitada. Y fue puro destino, fue puro destino porque ella, al no estar invitada y ir a una despedida soltera, llegó a la boda vestida de civil, normal, minifalda y todo. Y en la fiesta, ahí coincidimos, no teníamos amigos en común, no teníamos a nadie. Y ya estando ahí, yo, entonces, la verdad, estaba muy borrachada y de repente se me cae un vaso que estaba tomando. Y entonces voltea a Tony y me dice, ándale borrachita, ya te vi. Y como que me dio mucha pena que viera que se me había caído el vaso y mi solución fue decirle, no, fue agredir y tiró otro vaso que estaba ahí arriba de la mesa. Entonces a Tony le dio mucha risa y tiró otro vaso que estaba ahí. Entonces empezamos a destrozar la boda y a platicar y no sé qué tanto pasó. El caso es que terminamos bailando toda la noche. Y pues cedió, cedió y no creíamos que esto iba a durar hasta las últimas consecuencias. Y pues cedió, cedió, cedió y no creíamos que esto iba a durar hasta las últimas consecuencias. Nos encontramos reunidos para celebrar el matrimonio legal de Antonio José. Y Ana Laura. La clave del éxito en un matrimonio radica fundamentalmente en que existan dos buenos perdonadores. Independientemente del amor, el respeto, la comunicación y el trabajo en el tipo que hagan, es fundamental que sepan perdonar por sobre cualquier circunstancia. Ana Laura Rascón Ortiz, ¿aceptas como tu esposo a Antonio José McFarlane Vierna? Sí. Antonio José McFarlane Vierna, ¿aceptas como tu esposa a Ana Laura Rascón Ortiz? Sí, acepto. Los declaro legalmente unidos en matrimonio, ante la ley y la sociedad. Muchas felicidades y que sean muy felices. Ahora sí. Gracias. 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 Tony y yo no nos estaríamos casando de no ser por qué existe el fútbol. Yo soy muy futbolero, me encanta el fútbol. Y el Puebla se estaba jugando el descenso contra el Santos en el 2015, mayo. Entonces, pues era, Tony ya me ha comprado el anillo y era el día que era ni siquiera la final, ni siquiera un mundial, era la lucha por el no descenso del Puebla. Y dije, pues ya me armé un poquito de valor, ayudó el Puebla, ayudaron las copas, ayudó ella, ayudé yo. Pero terminemos los dos llorando como locos cuando me dio la lucha, estacionados afuera de su casa. Si le hubiera dado el anillo en una cena, en una reunión, en algo especial, creo que luego luego se hubiera dado cuenta de que le iba a dar el anillo. Entonces, creo que fue la mejor forma de dárselo. No se lo esperó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!